Construya su casa en condominio privado a un kilómetro del mar. Lotes entre los 240 metros cuadrados y 250 metros cuadrados. Con excelente ubicación en jacó y acceso a servicios. Un lugar tranquilo y seguro. Perfecto para disfrutar y descansar con su familia. Cuenta con áreas comunes, con piscina y rancho. Aproveche la oportunidad y adquiera con nosotros su propiedad de playa.